¿Cómo estás, cariño? ¿Le dijiste algo a Murat? ¿Se lo dijiste? Si quieres, tú pregúntale. Mire, Emre, ya estoy muy molesta, así que por favor no lo empeores. No, es en serio. Su automóvil está frente al café. Si quieres, puedes ir a ver. Tú sabías que te perseguí y no lo evadiste. ¿Por qué viniste aquí sabiendo que te estaba siguiendo? Conoces a tu esposo mejor que yo, ¿no es cierto? No se quedará esperando, entrará. Desgraciado. El baño está ahí. Ay, no es cierto. Olvidé mi teléfono. Bienvenido. Yo quiero agua. Quiero ver bien el menú. Creo que mi amigo no va a querer nada. Muchas gracias. ¿Tú qué haces aquí? Vine a tomar aire. Viniste a tomar aire. Creo que es una bella coincidencia, ¿no te parece? Estoy jugando, así como tú lo haces. Pero yo voy ganando en el marcador. Tú aún no has anotado. Debes ser paciente. Sé que tramas algo, pero pronto será descubierto. Pero tú no puedes seguir jugando al detective. Es difícil. Entonces, ya que viniste hasta aquí, tenemos que contar nuestras historias. Así podemos conocernos mucho mejor, ¿no crees? Por ejemplo, tengo mucha curiosidad por alguien cercano a ti. Tu papá. ¿Qué sucede con mi padre? Creo que no estabas presente. ¿O por qué el hombre vendería sus acciones sin decirte? ¿Por qué crees que necesitaba una gran cantidad de dinero? Pues esa no lo sé. También tengo curiosidad, pero seguro tú tienes la respuesta. No planteo preguntas de las que no sé la respuesta. Entonces, habla ya. Tu padre tiene un gran secreto. Y alguien conoce el secreto. Y tu padre usó el dinero para hacer que ese alguien se callara. Escúchame, no te metas con mi familia y ya dime todo lo que sabes. En realidad no sé mucho. ¿Por qué deberías saber tus asuntos familiares, verdad? Es mentira. Si mi padre tuviera un secreto oculto, lo sabría. Yo digo que tú deberías investigarlo mejor. ¿No te sabes el dicho que dice que no confíes ni en tu padre? Basta. Sé que estás mintiendo. Y ya no quiero perder más tiempo contigo. Ya, por favor, siéntate, amigo. Sigamos conversando de esto. Al menos vamos a tomar un café. Eres increíble. Mi teléfono, ¿dónde está? Bueno, tú deberías agradecerme. Si no hubiera ocultado tu teléfono, estarías en medio de una pelea familiar. ¿Acaso no eres humano? Eres un ser despreciable. Sabías que te perseguía y aún así viniste. Me avergüenzo. Rompiste mi corazón. ¿En serio tienes corazón? Por supuesto que tengo. Por ejemplo, no le dije la verdad a Murat. Esperé a que pasara el funeral de su madre. Ahora sí es tu turno. ¿Por qué insistes? Tengo que estar segura. Pues bueno, ya te dije mucho. Ve, ya es la prueba de ADN. Porque te recuerdo que no soy muy paciente. Dame algo más de tiempo. Yo haré la prueba. Está bien. Pero no se te olvide lo que dije. ¿Qué? Sé que estás cansado. Pero no te detengas, Daruk. Debes continuar. Mi amor. ¿Asley? ¿Qué estás haciendo aquí? Te traje algo de comida. ¿Lo hiciste por mí? Ajá. Mira. Uno. Dos. Van tres. ¡Tarán! Vaya, ¿tú cocinaste esto? De ninguna forma. Yo no hago esas cosas. Es decir, si pudiera cocinar, lo haría, pero no pudo hervir ni el agua. Tú lo sabes. ¿Estás trabajando? Así es, cariño. Toma asiento, Asley. No, no quiero sentarme. Estoy bien así, sin ocupar una de tus sillas. ¿Está bien? Querido. Cariño, debes extrañarme mucho. Claro que te extrañaba mucho. En serio, cariño. Moría por abrazarte. ¡Ay! ¿Qué pasó? Tu cabello estaba unido al mío. ¿No te lastimaste? No, está bien, cielo. ¡Ay! Lo siento mucho. No te preocupes, Asley. No pasa nada. Está bien, entonces mejor me voy. Tienes mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Ya te di la comida y me voy. ¿Está bien? Sí puedo irme, ¿verdad? Claro, amor. Yo voy a seguir trabajando. Por favor, que lleven estos archivos a contabilidad, ¿de acuerdo? Kerem, si tienes tiempo hay que hablar. Por supuesto, te escucho. ¿Recuerdas que yo te presté algo de dinero, no? En realidad yo no quería pedírtelo, pero el hermano de mi esposa quería comprar una casa. Y bueno, no le alcanza. Necesito ese dinero de vuelta. ¿Cuándo me lo puedes pagar? Dame un par de días, por favor. Lo conseguiré y te lo traeré pronto. Está bien, gracias. De nuevo lo siento. Creo que ella en serio le quitó todo el cabello. Ella solo exagera, Hayat. Eso no es verdad. No le quité todo el cabello. No, claro que no, pero ¿por qué le arrancaste todo el cabello así? Con unos cuantos eran suficientes. No entiendo. ¿No lo entiendes? Porque no sabes, ¿está bien? Porque no sabes. Esta es una cuestión meramente técnica. Necesitas tomarlo todo desde la raíz para que la prueba sea útil. Además, ¿qué tal si yo tomo solo un mechón y lo pierdo? O dime qué hubiera pasado si no lo hubiese tomado desde la raíz. Aşk laftan anlamaz. AESSK laftan anlamaz.